Yo vi hablar con su papá, mi paciencia no aguantaba, yo la voy a vestir de blanco, la voy a coronar, y Santi sale cantando, la fiesta ya no pesa, a la trenera me llenan, las plagas sangrosan, las plagas sangrosan. Mírala, como se está rodeando, mírala, el deseo quiere provocar, que cuando ya me mira y le miro, no pone más de entrada. Yo la quiero más, ya chai que yo la quiero más, yo la quiero más, ya chai que yo la quiero más, que cuando ya me mira y le miro, no pone más de entrada. Ale, que yo la quiero más, ya chai que yo la quiero más, yo la quiero más, ya chai que yo la quiero más, que cuando ya me mira y le miro, no pone más de entrada. ¡Bien, porque digo! La niña de mis ojos, que no me lo acude nadie Tengo un pinto de cuchillo, tengo de familia grande Con milagre y valiente, ya pasó por mi cabello Pero soy presente hombre, que no la juntan un pobre Que no me lo acude nadie Tengo un pinto de cuchillo, tengo de mis ojos, que no la juntan un pobre Que no, que no, que no, que no me lo acude nadie Tengo un pinto de cuchillo, tengo de mis ojos, que no la juntan un pobre Mírame, mira mi cuerpo como mi chapa Mírame, mira que te late con el alma 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 Dímelo si te quiero que lo quiero, si te damos a su vela Dímelo si te quiero que lo quiero Dímelo si te quiero que lo quiero